Música Me muere Rebeca, lo tradicional en este gran desfile del carnaval. Continuamos, llega hasta nosotros la presentación de Diablos Cojuelos. Los hijos del chino, de sin vivienda. Y siendo presente, los hijos del chino. Ahí está, el colorido, la naturalidad, el esplendor, la belleza de toda la mujer dominicana. Y siendo presente, en este gran carnaval, Catanga 2007. Eso es, repartiendo, repartiendo, hacia atrás por favor. Hacia atrás por favor, se regalan los Diablos. Y quieren su espacio, el espacio de ellos es el centro de ese escenario. Música Ahí está la representación de los...